hola comandante, la próxima, se podría decir el próximo bufeo que le darán al nether será esta ahí está miren, el próximo bufo que le van a dar al nether va a ser esto, ahí está lo acaban de nerfear y ahora lo van a bufear, no lo sé, esto lo puede pasar en war robots aquí, bufeo insano, esto se llama bufeo insano, qué opináis ustedes? tiene la habilidad constante, la habilidad de cómo se llama, la habilidad principal del robot tiene constante activado a mí, oye, se puede hacer eso, no? entonces está bueno, que si se viene ese bufeo está muy bueno, la verdad aplaudo ese bufeo que le van a dar al nether, aplaudo entonces comandante, pues las cosas como son, por ahora aún no está solucionado el tema de de los que usan hacks en algún momento lo solucionará, no lo sé, espero que sí ustedes, qué tipo de de robots con hacks se han encontrado o se han topado en parte es la primera vez que me topo con la habilidad principal de este del nether, el próximo bufo que le van a dar entonces es lo primero la primera vez que me he encontrado entonces, pues ahí está o sea, tiene velocidad tiene activado constantemente su pues su habilidad principal que es este daño y si, estamos en ligas altas y en ligas altas el 8 coche está de moda, vale? y bueno, pues ya les comentaba el terfeo ha sido aplicado y obviamente pues los grandes perjudicados pues el 8 coche obviamente que en algún momento lo van a nerfear también es lo típico, vale? es lo típico pero por ahora pues es el el caballito de batallas indomable el chochiloco ¿cómo le dicen? ¿cómo le llaman? le dicen la cabra loca el chochiloco o chochocho o chochochochoqui no sé como algo así está nombres extraños que le ponen por ahí pero bueno está más conocido como la cabrita loca he estado probando diferentes combinaciones he estado probando diferentes combinaciones de robots de titanes por ejemplo también probé al tema del Sirius lamentablemente el bufo que le han dado al Sirius aún sigue siendo literalmente nada aún te levanta un newton te lo huelen segundos no tiene punto de defensa entonces este particularmente todo todos los puntos de defensa que le van a dar o pues mayor vida lo que sea por más que hayan nerfeado por ejemplo a las las nuevas armas de titán las zonas aún aún así siento que el Sirius en ligas altas no va fue un titán promesa yo creo que a ese titán el mejor bufo que lo puede dar es punto de defensa más que te lanza la torretita esa esa lanzada de o sea esa lanzada de esa torretita de curación que sea punto de defensa porque la verdad la curación honestamente lo que te cura es casi nada yo creo que punto de defensa sería una buena opción pero bueno quizás no lo pongan y que se hace en otro titán pero es el titán que pues nunca llegó a funcionar nunca llegó a funcionar en ligas altas en ligas medias yo creo que en ligas de cartón aún funciona bastante bien pero en ligas promedio más o menos de buen nivel no da la talla vale no da la talla del titán después provee también al tema del del link el link si aún sigue sigue funcionando bastante bien obviamente el tiempo de de tener la habilidad es un poco pues cuatro segundos pasa rápido entonces este particularmente yo creo que lo sabes ocupar un poquito bien te va a seguir funcionando bastante bien te va a seguir funcionando te va a seguir funcionando después también provee al nether no lo provee tanto al nether en sí pero lo que más un poco que ya no va a tener activado el tema del de su habilidad que es a 500 metros lo han reducido a 350 metros ahí está un poco más complicado la verdad más complicado de poderlo conseguir o sea de hacer daño de larga distancia valga la redundancia vale valga la redundancia y bueno como dije ahí estaba probando el Sirius bastante de en una en dos en tres muchas partidas pueden ver aún sigue siendo de cartón aún sigue siendo lo que te cura o sea lo que te cura no es nada güey mire ya me puse curación esa curación es insultante insultante para que pues no te cura nada ¿qué me sirve? si me cura pues no sé no cura absolutamente nada la habilidad el daño sí la torretita de daño sí hace daño eso sí no me puedo quejar pero el tema de curación no cura absolutamente nada es como si hubieras de adorno prácticamente esa torretita de curación que no hace nada hay algunos cambios muchos cambios pero yo creo que algunos robots han quedado muy perjudicados y otros han sido muy beneficiados ¿vale? pero básicamente si lo sabemos ocupar si lo sabemos hacer llevarlo a buen a buen puerto puede llegar a funcionar el tema de por ejemplo las tonans aún siguen siendo letales chicos aún siguen siendo letales las tonans ¿vale? aún siguen siendo letales actualmente se lanzaron la ¿cómo es posible que me haya hecho daño si supuestamente estoy en sigilo o no? ok ok esta batalla ya está perdida bueno como siempre chicos si llegamos a por aquí dejen su comentario den su punto de vista que es importante con relación a estos cambios ¿y qué robot creen que han cambiado ¿no? ya estaremos comentando un poco más de esto más adelante un súper saludo se me cuidan hasta pronto un poco más de esto no 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 ni